Perdona que te esté llamando otra vez Pero es que yo estaba tomando hoy Te pensé, de nuevo caí La foto que te robé, de nuevo la vi Pero dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Baby todavía no te puedo borrar de mi vida Me recuerdo baby como te lo hacía Estoy loco por darte una en la mía Quiero tenerte toda la noche perreándote Pa' mí pero sin ropa te quiero otra vez Antes que el mundo se acabe por favor bebé Pero sé que tú estás olvidándome Y yo no lo consigo He tenido una cuenta pero sueño contigo Es que tú estás bien buena y yo me siento perdido A mi vida le hace falta tu gemido Pero dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Solo quiero buscarte Y convencerte Que te quedes conmigo Que no puedo olvidarte No quiero perderte Yo que quiero besarte Y sobre todo baby quiero comerte Cómo hago por olvidarte Dime Si me acerco puede que te lastime Es mejor así Si no estás aquí Yo puede que algún día te olvide No lo consigo He tenido una cuenta pero sueño contigo Es que tú estás bien buena y yo me siento perdido A mi vida le hace falta tu gemido Pero dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Dime cómo te olvido Cómo borro tu nombre, tu piel Ya no tiene sentido Pero quisiera volverte a comer Fernando Enrique baby Fernando Enrique baby Aro Music Dímelo, F.I. Andamos sin límites Guerrero